Como una nueva oportunidad que tanto estuve esperando y pidiéndole a Dios, es como califica el arquero Juan de Dios Ibarra su regreso a los rayados del Monterrey. Ahora viene lo más importante y lo más difícil, que es poder mantener, llegar a hacer cosas importantes y buscarme un lugar en el equipo, eso es lo primordial y es lo que voy a buscar desde el primer día de entrenamiento. Logré cosas importantes en mi primera etapa, si podía decirlo así, fue el campeonato, pero a lo mejor no tuve la regularidad que yo hubiera querido, entonces ahora vengo por esta nueva oportunidad, Dios quiera ser presente y empezar a trabajar desde ya para buscar esa oportunidad y tratar, sobre todo lo más importante va a ser siempre el grupo, tratar de apoyarlo y de lo poco o lo mucho que pueda aportar, pues entregarlo todo.